La Confederación Patronal de la República Mexicana presentó la iniciativa Guardianes de la Constitución, que no solo implica su integración, sino la creación de un observatorio nacional y la emisión de una alerta. El presidente interino del Sindicato Patronal en San Luis Potosí, José Homero Garza Rodarte, pronunció que reformas a las leyes de hidrocarburos y de la industria eléctrica atentan contra la libre competencia y concurrencia. Lo hacemos porque tenemos claro que nada ni nadie está por encima de la Constitución y que ningún poder ni ningún político tienen derecho a transgredirla y porque recientemente hemos sido testigos que desde los poderes legislativo y ejecutivo se han impulsado cambios que consideramos violan la Constitución. Recordó que se dio una suspensión, pero deben declararse inconstitucionales. También condenó la reforma que amplía dos años el periodo que Arturo Saldívar Lelo de la Rea ocupa en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí requerimos que se declare el artículo 13 transitorio de la ley como inconstitucional. Afirmó que una transgresión fue la reforma a la ley de telecomunicaciones por las implicaciones de crear un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil que vulneran el derecho de seguridad y la privacidad de la información personal. Hay que sumar la pretensión de reformar la Constitución en materia energética, electoral y de seguridad para beneficiar a la Comisión Federal de Electricidad, para eliminar a diputados y senadores de representación proporcional y reducir el presupuesto al INE. Garza Rodarte manifestó que el Estado de Derecho debe garantizarse así como el fortalecimiento institucional. De ahí la importancia de la creación del Observatorio Nacional para el respeto y cumplimiento de la Constitución a través de lo cual daremos seguimiento a las violaciones. Se aportarían elementos técnicos y colaboraría con tal de que la Constitución se respete. Cada violación será denunciada y dada a conocer a través de la alerta constitucional. No pretendemos bloquear las propuestas en un afán de detener sin razón el trabajo legislativo y jurídico. El presidente de la Federación Bajío Norte de la Coparmex, Jaime Chalita Zarur, precisó que en cualquier situación que se reporte que aparentemente contravenga la Constitución, en un término de cuatro horas tendrían que darse a conocer los más notorios. Con los que deban estudiarse, tendría que hacerse lo propio entre dos y tres días después. Porque si no se hace así, estaríamos frente a una sociedad anárquica y todavía más estaríamos frente a un autoritarismo que se empieza a manejar ya en la República como un fantasma que lo recorre y que ello iría en contra de las libertades. Con Imagenes de Herrera, Paulino Tríguez, Noticiarios Canal 7. Gracias por ver el video.